¡Uh! Tiene unos ojos muy raros, ¿eh? Esta mujer da mal rollo. ¡Hola, hoja! ¡Ya nos podemos fumar un por... ¡Hey, hey! ¿Qué pasa, chicos? Aquí Jin999 comentando lo que en tu pantalla se mueve. Y bienvenidos al primer episodio de The Legend of Zelda The Wind Waker randomizado. Así que vamos a crear una nueva partida, por supuesto que sí, con el nombre del canal. Y a ver... Ahí está, Jin999. El que comenta lo que en tu pantalla... Bueno, ya he dicho la rima, así que bueno. Y bueno, espero que esta serie os guste muchísimo porque... ¡Uh! Ahí está, caemos como pros. Y la apoyéis bastante porque me encantaría llegar a 10.000 suscriptores con esta serie. Así que venga, empezamos donde empiezan todos los Spearrunner, que sería yendo a Isla Ataura. Y empezar por allí un poquito lo que sería la aventura a toda Mecha. Así que... Ya que estamos aquí, me gustaría comentaros una serie de cosas. La primera es que el diseño que llevamos en Link... Ahí está. Que sería el traje, el pelo, etcétera, etcétera. Lo habéis votado vosotros. Hice una encuesta por Twitter y, bueno, por la comunidad de YouTube también. Y la mayoría de los votos eligieron este diseño. Así que al que le disguste, pues yo lo siento mucho. Ya habrá otras series en el futuro de Zelda Wind Waker randomizado. Así que vamos a empezar hablando con Tingle. Tingle Bell, Tingle Bell, Tingles All The Way. Y lo que hacen los pros aquí es hacer así, salto y salto. Y que sepáis que hay competiciones de Zelda The Wind Waker randomizado. Con una serie de normas, una serie de normas muy específicas. Las cuales vamos a hablar de ellas ahora. En cuanto Tingle nos dé algo suculento. Ya veréis como nos da 5 rupias. Vale, nos da la garra. Como veis, nuevo programa. Le doy aquí a la garra, se activa la garra. Ya tenemos la garra. Para todo aquel despistado que no sepa los objetos que tenemos. Y así no tener que estar pausando el juego y demás. Vale, nos dan una canción que creo que es esta. La activamos. Ahí está. En todo momento. Para que tengáis visión de los ítems que vamos descubriendo. Así que gracias Tingle. Ha sido muy útil. La verdad. Y vamos directamente al cofrecito este que hay aquí. Bueno, aquí precisamente no. Hay que saberse la ubicación. Y no perderse por aquí. Que sería lo tedioso. Así que vamos para adelante. Ahora la derecha. Disculpadme. Estoy más concentrado que el tomate. Y bueno, las normas de competitivo de Zelda de Wind Waker randomizados son. Primero que nada, empezar con 5 trozos de la trifuerza. ¿Por qué con 5 trozos de la trifuerza? Bueno, hasta el propio creador del juego. Engie Aonuma. No sé si lo he dicho bien. Pero ese señor admitió que encontrar los 8 trozos de la trifuerza es un coñazo. Y pues admitió que era excesivo. Vamos a tirarnos por aquí. Que era excesivo el 8 trozos. Así que se empieza con 5 para que solo sean 3. Entonces, otra norma es no poner ítems importantes en el mar. Es decir, tener que conseguir los mapas de los tesoros. Y tener que ir a la isla con el gancho y demás. Y meter ahí, pues qué sé yo, las botas de hierro o ítems importantes para la aventura. Así que eso descartado. Seguramente la mayoría de esos cofres nos diesen rupias o cuartos de corazón. Lo cual no es imprescindible para completar el juego. Así que yo creo que aquí ya hemos hecho todo. No. Hemos hecho lo de tingle. No sé qué nos han dado en ese cofre, la verdad. Pero bueno, cuando lo edite, pues ya lo aclararé. Ahí está. Hablamos con la maestra. Fuck. No quiero más. ¿Y qué hemos encontrado ahí? Nada. Vale, empezamos tan bien. Me he puesto 3 ítems aleatorios. Uno ha sido el bote. No dos botes, un bote. Bombas. Y por lo que veo, también tenemos bolsa de rupias. Eso, ¿por qué me he puesto 3 ítems aleatorios? Bueno, porque sé que la serie no va a ser muy apoyada. Bueno, yo espero que sí, de corazón. Que con esta serie empecéis a compartir más. Y con eso llegar a los 10.000 suscriptores que yo creo que merezco. Y a ver. Hablamos con el escuadrón abeja. ¿No se llamaban estos niños? Madre mía. Ahora jugar al escondite con ellos. Y bueno. Pues eso. Que se haga una aventura un pelín más amena. Y más rápida. Que por cierto, en una hora. Que pretendo que este vídeo dure por lo menos una hora. Como primer episodio. Veáis todo lo que se puede llegar a hacer. Y conseguir con estas normas. Que serían las de competitivo. Ahí está. Pillamos al primer niño. Easy peasy. Crack. Y vamos por aquí. Volteretas, por supuesto. Para ganar velocidad. Siguiente niño. Nos estampamos aquí. Y lo malo de eso. Que corren. Que se las pelan. Los desgraciados. Así que volteretas. Con cuidado. De no hablar con este tío. No. Que me torea el desgraciado. Vale. Le pillamos. Easy peasy. Y lo siguiente que vamos a hacer. Va a ser hablar con este tío. Para que nos enseñe alguna canción. Vale. Sacamos la batuta. Mira mi ritmo. Mira que flow llevo. Sí. Llevo el ritmo. Crack. Y nos enseña la canción del transcurrir. Que sería la canción de. Del sol. De toda la vida. Piripim. 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 Y nos da. Vale. Carta de Moblin. La activamos en el nuevo programa. Perfecto. Tienes. 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 Vale. Crack. Me has enamorado con tu danza. Pero no seré yo el bribón que caiga en esas manos. Así que capturamos a Bochan. Que estaba ahí escondido detrás de esa lápida. Y a perseguirle. Por supuesto. A ver niño. Ven para acá. Corre demasiado. No puede ser tan cabrón. Vale. Perfecto. Esto obviamente los speedrunners. Lo hacen a la primera. Sin chocarse. Sin que les toren los niños. Pero bueno. Yo no soy un pro. Y eso lo demuestra. Ese salto demuestra que yo pro no soy. Pero bueno. Vamos a repetir el salto. Yo creo que era innecesario. Dar el espadazo. La verdad. O igual lo he hecho de manera precipitada. Quien sabe. Pero de todas formas. Yo lo voy a intentar otra vez. Ahí está. Eso sería lo que debía haber pasado. Y último niño. Último crack. Último fiera. Último fantasma. Último elegido. Para ser capturado. Madre mía. No se puede ser tan inútil. Ahí está. Pues nada. Muy bien. Nos ha capturado Goku con su ultra instinto perturbador. Link Goku con el ultra instinto. Pero instinto despistado. Vamos a llamarlo. El ultra despistinto. Ultra despistadinto. Venga va. Uh. Tiene unos ojos muy raros. Esta mujer da mal rollo. Oh la hoja. Ya nos podemos fumar un porro. Perfecto. Vale. Ya tenemos papel. Digo hoja. Digo. No lo estoy arreglando. Así que nos vamos de aquí. Yo creo que ya hemos hecho todo lo posible en esta isla. Al menos por ahora. Vamos a mirar la chuleta. Vamos a hablar con la maestra. Con los niños. Con Tingle. Con el bailarín. Falta la ricachona. Vale. Nos dan algo estos niños. El escuadrón suicida. Digo. El escuadrón avispa. Nada. No me dais nada. Pues que os den por el horror. Así que venga. Subimos por aquí. Vamos. Vamos a hablar con la ricachona. Que al principio del juego evidentemente no es así. Pero hay misiones chorras que ya te vienen hechas. Para que consigas los ítems importantes. Así que. It's busy. Vamos por aquí. Hablamos con Magi. Magi y sus amigos. No será esto el mejor mapa del tesoro. Pues nada. Gracias por darme cosas inútiles. Desgracia. Vale. Caemos aquí. Aquí hay otro cofre. Que va a tener la máscara de la fiera deidad. Por supuestísimo. Meh. Mierda. Pues nada. Aquí ya está todo hecho. Nos podemos ir por donde hemos venido. Que en este caso. Es por el mar. Debajo del mar. Debajo del mar. Aquí hay rupias. Por supuesto. Las vamos a recoger. Porque vamos a precisar de un montón. De rupias. Aquí que hay. Me escupió en la cara el buzón. Vale. Esto es de las bombas. Dado que hemos empezado con bombas. Oh. ¿No será esto un poquito de mierda? Virgen extra. Muchas gracias. Y otra carta. Que me escupes en la boca. Oh. Otro papel. Para limpiarme el culo. Muchas gracias. Estoy teniendo mucha suerte en esta serie. Oh. Fuck. Y encima no caigo en el barco. Como los pros. Pues nada. Vamos a mirar el mapa. La posición correcta es para allá. A ver. Sí. Así que vamos al siguiente punto. No. No. ¿Qué haces? Date la vuelta. Oh my god. Vale. A ver si ahora es la buena. Disculpad. Es que tengo los botones cambiados. No debería tener ahí la vela. ¿Qué pasa, cracks? Vale. Nos dan un mapa del tesoro. Para limpiarme el culo. Muchas gracias. Ya tengo papel suficiente. Me gustaría que me diéseis. Que se yo. Las botas de hierro. Algo útil. Por favor. Si no vamos a estar aquí. 80.000 episodios de 3 horas cada uno. Sin exagerar. Llevamos 12 minutos de episodio. Más o menos. O de grabación. Y tenemos mierda. Mierda para aburrir. Y bueno. Tenemos la hoja. La hoja es bien. La hoja hay que reconocer que es bien. Vale. Hay que guardarse el escudo y la espada. La hoja es bien. Las rupias es bien. El gancho es bien. O sea que estamos teniendo bastante suerte en realidad. A ver. Bombitas. Que no falten las bombitas aquí. Vale. Por aquí nada. Seguimos avanzando. Pumba. Y aquí cofrecito. Vale. Perfecto. Yo agradezco que me des un martillito a estas alturas de partida. Con eso ya podemos ir a las hadas. Nuestro no es. Y por hadas me refiero a que tienen un botón al que hay que dar con el martillo. Bueno. Imagino que ya sabéis en qué consiste la movida. Oh. Cámara pictográfica. Lo cual es bien. Podemos hacer cositas en Isla Taura. Y bueno. Lo dicho. El juego está en inglés. Por las razones que ya di. Con Majora's Mask. Y es que la versión europea. Pues tristemente no se puede randomizar. Vale. Un trozo de la trifuerza. Ya solo nos faltarían dos. Lo cual es guay. Y ahora hacen los pros tal que así. Guardan la partida. Y dejan de jugar. Y vuelven a cargar la partida. Y ya salen fuera. Obviamente no lo hacen a la misma velocidad que yo. Lo hacen más rápido. Pero bueno. Así veis un poquito la mecánica de cómo va los speedrun. Y yo me quedé con el culo flipando. Sinceramente. En cuanto me enteré. Que había competitivo de Zelda Wind Waker randomizado. En Estados Unidos. Pero bueno. Allí ya sabéis que están todos como un cencerro. Así que nada. Nos vamos a... Isla Intia. No. Primero vamos a ir a... Aquí. A las Islas Madre e Hija. Porque... Hay un cofre. Y podemos conseguir el hada para ayudar a la abuelita. Que está malita. Ya sabéis. Y luego nos da un poquito de... Salsa. ¿Será salsa lo que nos da? Un cofrecito con un poquito de mierda. Bueno. Mierda de 200 rupias. No. Que no quiero agua. Tira esto a tomar por culo, hombre. Caca. Ahí está. Quiero helada. Así de fácil y sencillo de entender. Aquí bueno. Es como ni fu ni fa. Oh. Abuelita. Que por cierto. Hablando de abuelita. Que sepáis que también se puede jugar con la abuelita. En los Zelda The Wind Waker randomizados. Hay un montón de skin. Que obviamente si esta serie pues tiene éxito. Y llevamos a una mínima cantidad. Que se yo. 50 me gusta por vídeo. Pues me encantaría poder hacer speedrun diferentes. De The Wind Waker. También de Ocarina of Time. Porque ya sabéis que los random lock no van a ser siempre iguales. Y le podemos poner más dificultad. En esta ocasión llevo las normas de competitivo. Que ya he dicho cuáles son. O si no lo he dicho. A ver. Vamos a ponernos esto aquí. Porque no quiero gastar. Si no lo he dicho. Pues os recuerdo que es empezar con 5 trozos de la trifuerza. Dado que buscar 8 trozos de trifuerza es una locura. Hasta el propio Aonuma reconoció que esa parte del juego se les fue la pinza. Que debían ser menos. Pero pusieron 8 por el que dirán. Que sepáis que la parte del juego de estar buscando los tesoros en las islas. Y el tema de buscar los mapas del tesoro. O el arco del héroe. Increíble. Vale. Increíble. Bueno. Pues la parte de estar buscando los mapas. Y ir con el barco. Y conseguir todos esos cofres y demás. Pues son tranquilamente 4 horas de juego. Muy tranquilamente. Solo haciendo eso. Así que. Bueno. Tenemos el arco. Que por cierto. Lo tenemos que poner aquí. In the new program. ¿No? Con. Ahí está. El normal. Y hemos conseguido algo más. Que yo no sepa. No. ¿Verdad? Vale. Me tengo que habituar a actualizar el programa. Porque es algo nuevo para mí. Ya sabéis que nunca había puesto la Jout en series. Ni nada. Y. Pues eso. Poquito a poco me iré acostumbrando. Es un programa bastante útil. La verdad. Vale. Volvemos a Isla. Taura. Vale. Por ahí viene la niña. Y bueno. Deciros que voy a hacer cortes en las partes. Por así decir. Coñazo. Coñazo me vengo a referir. Por ejemplo. A que esté farmeando plumas. O a que esté farmeando colgantes. Para la profesora. O algo de eso. Pues esa parte os enseñaré. En lo que estoy haciendo. Y os diré. Pues esto lo voy a repetir. X veces. Y. Cortaré ahí. Vale. 20 rupias. Que no nos sirve para una mierda. La verdad. Pero con este pequeño dinerillo. Vamos a ver que tiene el señor Esquimal. En la tienda. Bueno. En la tienda. Que no es una tienda. Que es una subasta. Subasta. No subasta. Pues subastáis vosotros mismos. Madre mía. Así está el nivel del humor. A ver señor Esquimal. No será usted. Ice Climbers. No. Pues no lo sé. Igual si. Igual son primos. Oh. Una piece of heart. De Robbie Williams. Que en este caso. Sería el camarógrafo. Los personajes tienen nombre. Pero como veis. Se los han quitado. Por temas de copyright. Y demás. Para que la gente pueda subir. Zelda Wind Waker. Randomizado a YouTube. Sin ningún peligro. Pero peligro siempre va a haber. Por el tema de la música. Sé que hay temas. En cuanto a música. Que sí que tienen copyright. Como puede ser. Las batallas. Contra los minibosses. Imagino que la parte final del juego. También lo tendrá. Pero. Yo lo que voy a hacer. Es cuando le meta el espadazo. A Ganondorf. En la cabeza. Pues ahí. Se acabará la serie. Y ya está. Si nos cortamos. Nos quitamos de. De temas de contenido. De tercero. Que por eso. Por eso dejé. Aventura en pijama. Ya sabéis que hace años. Empecé Zelda Wind Waker. En modo. En modo. Por así decir. Cachondeo. Porque me parecía un cachondeo. Que hicieran un rework. Bueno. Un remaster. De. Zelda Wind Waker. Cuando ya Wind Waker. Era de 2002. O por ahí. Pero bueno. Lo estoy jugando ahora actualmente. Aparte de. De lo que estoy grabando. El Wind Waker HD. Que nunca lo había tocado. O sea. Lo tenía ahí. Y lo tenía en la isla del diablo. Así que decidí cargar esa partida. Digo bueno. Vamos a darle duro. Contra el muro. Y a ver qué pasa. Y. La verdad es que. Sí que está muy. Muy mejorado. He jugado también a Zelda Twilight Princess HD. Y la verdad es que no se nota mucho. La mejora. Es como el original. Se ve un poco más. Más nítido. Pero. El caso de Wind Waker. Se nota que lo han rehecho. Así que. En ese sentido. Genial. Vamos a hacer una. Una. Luminografía. A estos dos. Que los hemos pillado. Infragantis. Todavía con ropa. Así que. No hay. No hay peligro. En ese sentido. Y. Vamos a enseñar. Esta foto. A las marujas del pueblo. Por supuesto que sí. Porque son unas cotillas de mierda. No tienen vida. Y en lo que se hacen las lentejas. Pues están aquí cascando. Están aquí casando. Uy. Mariloli. Uy. Te has enterado. Te has enterado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres salseo? ¿No? Pues tenemos el salseo más rico de toda. De toda. Jairu. Así que enseñamos. No. Esto no es. Enseñamos esta pictografía. Uy. Uy. La Antonia. Pero qué pendón. Madre mía. Está con el camarógrafo. Uy. Vale. Danos algo interesante. Vale. Nos dan la bolsa. De chuches. Yo la llamo la bolsa de chuches. Aunque es una bolsa para guardar las frutas, ¿no? De los animales. Así que deberíamos comprar. Porque igual las necesitamos. Siempre es bien tener que no tener. Por supuesto. No, no. El freno de mano es la batuta. Así que venga. A ver qué nos tiene este hada increíble. Hombre. ¿Qué pasa? Adicta. ¿Cuánto tiempo? Dije. Evoluciona. Vale. Este hada debe ser prima de Machamp. Y Machamp es un Pokémon que está mamadísimo. Y tiene cuatro brazos. Tipo lucha. De los grandes de la primera generación. No sean mierdas que están saliendo ahora. Me parece. Por ejemplo. El Exegutor Alola. Que parece un pit. ¡Oh! Otro trozo de la trifuerza. Pues ya nos queda solo un trozo de trifuerza. Lo cual es bien. Y para reventar a Ganondorf. Vale. Necesitaríamos más cosas. Más cosas. Como puede ser el Boomerang. El Gancho. Nos falta. Nos falta juego todavía. No todo se acaba tan rápido. Rick. No todo se acaba tan deprisa. Y vamos a chinofarmear un montón de cosas. Paso que voy ardiendo. Vale. Aquí tenemos suerte de tener bombas. La verdad. Porque si no estaríamos fucked. Vale. Entramos aquí. Perfecto. Y esto es a descarte. A ver que nos pueden dar las alas. Imagino que algo guay. Que por cierto. Me he olvidado un hada en Isla Intia. Pero bueno. Eso ya para otro día. listing. Venga. Dame algo. Util. 5 rupias. Oh. Masters War. Vale. Ya tenemos Masters War. La primera. La fase Kaka. Pero bueno. Ahí está. La tenemos. loco Pomba Pomba y Pomba Vale, perfecto Tercer hada que encontramos A ver, ¿qué nos cuenta? Señora hada Dame algo útil, por favor un contenedor de corazón me vendría muy bien O el gancho, el gancho, por favor el gancho, el gancho es la clave en este juego Oh, vale muchas gracias, obviamente lo suyo sería que nos diesen alguna carta nueva, evidentemente aquí está, una carta nueva ¿Qué será? ¿Qué será la puerta de alcalá? Mírala, mírala, mírala ¡Oh! Flechas de fuego y hielo Pues muchas gracias era necesario totalmente Así que vamos a comprar vainas de estas de Terry porque igual nos toca hacer alguna historia de estas del pajarito Oh, también necesito 20 collares de estos lo cual va a ser un chino farmeo increíble y 10 cinturones creo recordar para Orca Nos enseñan la canción del viento que evidentemente va a ser de todo menos la canción del viento porque ya la tenemos de hecho los Spear Run empiezan con tres canciones sería canción del viento canción de de transcurrir y oh, 50 rupias oh my god y la otra era la de la de vuelo la del tornado así que vamos a poner aquí una bombita ahí está y ha cubierto vale, perfecto del final esto ya será el final ¿no? un final boss algo chulo ah, una salita cutre con un ah, vale oh, de huxa vale, ya tenemos el gancho que lo vamos a poner en layout tengo algo puesto en la o sea, aquí que no esté ah, el saco de de comida de perros o sea, la bolsita esta de de la comida y ya está ¿no? vale, aquí habrá rupias a Tutiplen lo cual siempre es bueno pues ya tenemos el gancho con el gancho ya sí que nos podemos ir a explorar más islas vale, perfecto ahí que hay nada aquí hay que tener cuidado porque a lo mejor lo que pasa es que nos llevamos una hostia ¡ah! oh vale, esto me suena y sé que lo suyo sería ir con esto pero no nos va a hacer falta así que bien vale por aquí va a ser que no es ¿no? oh fuck tú, picho déjame vale uno menos dos menos vale cogemos esto un poquito de fuego y ahora sí que sí pum aquí con cuidadito nos dejamos caer y abrimos esto vale bolsa de spoilers aquí es donde está toda la historia de Hyrule en la bolsa de los spoilers me cago en la leche y salimos por aquí ¡no! fuck tenía que haber hecho la voltereta pero es que me pica la nariz once again fuck y con una mano pues no puedo ahí eso ya está mejor ¿eh? y ahora imagino que saldremos por la otra parte de la isla donde nos vamos a encontrar otro cofre aquí está con 100 dólares rupees 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 for the win pues nada una isla ya descartada nos han dado la bolsa de los spoilers pero la que necesitamos es la bolsa del cartero así que fuck vale vamos a ir para arriba a ver qué hay a esa isla ya por el nombre isla del pájaro roca ya sé de qué va esto y creo que no puedo hacer nada oh sí 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 que puedo oh yeah sí que puedo porque hay un glitch aquí tenemos un glitch un glitch un glitch que creo que no voy a ser capaz de hacer de hacer oh yeah oh yeah mamá dale aquí un poquito oh oh yeah oh yeah puto amo no seré yo el mejor glitch ando en Zelda de Wind Waker no seré yo un speedrunner de esos tú loco deja la hoja pim pam pam bocadillo de atún oh yeah y bueno gente abriendo este cofre yo me voy a despedir para el siguiente episodio que espero que hayáis gozado de esta horaza de primer episodio y que le deis me gusta y que compartáis el vídeo con todos vuestros amigos sé que el comentario no está muy allá pero bueno iremos mejorando como siempre y se agradece todo tipo de apoyo ya sea compartidos ya sea suscripciones si eres nuevo en el canal y los de siempre pues si no lo podéis ver de una pues lo veis en un par de veces o tres el vídeo no pasa nada 65 66 67 68 y 69 oh disculpad me habéis pillado aquí haciendo un poquito de ejercicio matutino así que hey hey que pasa chicos aquí Jim 999 comentando lo que en tu pantalla se mueve y bienvenidos al siguiente episodio de The Legend of Zelda The Wind Waker randomizado así que nos vamos de aquí hay mucha gente que se ve 5 minutos del gameplay o menos y luego lo quita y los otros 56 minutos de vídeo solo se quedan a verlo mis suscriptores que son los buenos de verdad los que apoyan el canal a saco así que lástima para todo aquel que no quiera seguir la serie porque en esta serie vamos a salsear bastante voy a bajar el volumen que me estoy quedando sordo vamos a salsear bastante sobre las posibles pistas que podamos encontrar como por ejemplo el símbolo del viento que en este juego otra cosa no pero el símbolo del viento que sería la espiral nos lo encontramos en todos los lados por decir todos los lados me refiero incluso hasta las cejas de Ganondorf o sea hasta ahí está el punto de meter el símbolo del viento en este juego oh nos dan el carcaj de plata o sea que ya tenemos 30 flechitas más más no mal mal sería en cuanto en cuanto las falle no las las flechas pero bueno así que concentración y bueno deciros que si sois si sois nuevos en el canal pues bienvenidos seáis y que este tipo de contenido me encanta traerlo me encanta grabarlo y muchos pensaréis este va a ser el único speedrun que vayas a hacer bueno speedrun randomizado que vayas a traer de Zelda Wind Waker al canal no como veis son vídeos bastante largos y espero en este si Dios lo quiere en este vídeo podemos completar este este run ¿no? este ¿cómo se diría? esta vuelta vamos a llamarlo vuelta y al final del vídeo os quiero comentar también un montón de cosas porque imagino que muchos que estáis viendo esta serie pues os interesa grabar o sea grabar no jugar Zelda randomizada o sea así que seguramente al final del vídeo os explique un poco por encima como se hace y obviamente sin facilitaros muchos datos porque ya sabéis que el tema de la piratería consiste en que no puedes poner enlaces ni nada yo os puedo poner enlaces de donde está el programa o de la página donde lo podéis encontrar y demás pero lo que no puedo hacer es facilitaros el juego o mucho más de todas formas ya sabéis que somos poquitos así que por vía twitter por mensaje privado me podéis contactar oh las botas de hierro las botas de plomo yeah vale perfecto ya tenemos botitas lo ponemos ahí en el en el layout vale vamos a coger bombas que bombas si que he gastado unas cuentas el murmullo de fuera básicamente opale ahí estamos caemos con estilo un poquito de puta mierda vale pues muchas gracias por la info y nos vamos de aquí cagando leches fuck hay que poner una bomba y encima la recuperamos oles así que vamos para adentro y por cierto si este tipo de sala es lo que creo que es vale no es así que olvidad no no he dicho nada vale me voy a poner el gancho porque esto se lo he visto a los pros que en esta parte se ponen el gancho para hacer un poquito el ganso venga va toma your face motherfucker vale ponemos esta cosa en el botón no ese botón no era vale y ahora los pros para no caer se hacen así vale estoy moviendo el gamepad como si fuera aquí la versión HD que no lo es vale si lo sé no entro a esta cueva crack vale one two free juega yo creo que esa es la única manera de subir esta mierda la verdad porque vaya tela muchas veces me he pillado ahí ya habéis visto que he intentado subir acercándome para que el link salte automáticamente ah vale 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 no te chines loco esto tiene que ser de noche porque de noche empieza a girar y demás bueno detalles que se me han se me han olvidado vale pues ahora hay que esperar otra vuelta más nada más que por el detallito tonto de no haber activado bueno activado no 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 te caigas de no haber puesto el modo noche no como el de twitter loco el modo noche de twitter veis con el modo noche a ver si lo podéis apreciar se me apaga esto veis eso empieza a girar y ahora tenemos que hacer cataplom vale vale yo he visto los espirruners que hacen cataplom vale veis no hace falta meter la flecha por el agujerito con darle ahí en todo el medio eso explota en plan flecha bomba de breath of the wild y ya sirve vale ahora siguiente paso que también es complicado no os voy a engañar va a ser el caer donde estaba el tío ese y caer evidentemente sin hacernos daño o caer fuera de la zona ya vale perfecto ahora hablamos con este tío nos lo agradece he dicho que nos lo agradece vale flechas de luz ya podríamos matar a ganundorf con esto más o menos pero todavía faltan más cosas vale vamos a ir directamente a donde la profesora y le vamos a dar los 20 colgantes vale que maravilla que gozada el randomizado es que la verdad nunca me había gustado tanto grabar un celda al ser así de esta manera le da un toque muy especial la aleatoriedad de lo aleatorio no quiero hablar pero vamos a hablar venga toma tus 20 colgantes what the fuck toma oh esto es buenísimo tenemos un upgrade de la master sword así que ya solo nos faltaría uno más y entre eso y la flecha de luz yo creo que podríamos matar a ganundorf porque he visto speedrunner que no necesitan del escudo espejo ni mucho menos para cargarse a ganundorf así que en ese sentido bien que más podemos hacer aquí yo creo que nada de nada vale ahí está el buzón todo feliz vale una que nos cobran un montón de rupias vale esto es de tingle obviamente oh doble magia tenemos doble magia es el bote verde este como veis otra que me das que me das que me das dame algo ay dame algo necesario oh por dios eso no vale oh la cámara picto áfrica deluxe que sería la cromográfica vale con la cromográfica podríamos hablar con esta mujer por ejemplo y le enseñamos un retrato oh que guapa es esa mujer quien será oh el escudo espejo escudo espejo esto pinta bien esto pinta bien esto pinta bien muchas gracias señora dios se lo agradezca porque yo no a ver magia desgraciada toma una carta de amor de un moblin oh my fucking god oh my fucking god yes vale 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 calla sápete de aquí fuera de tu casa ah no que el que me voy soy yo vale saltamos por aquí tenemos la trifuerza entera loco es que estoy pensando que me falta algo vale los brazaletes me faltan los brazaletes que yo creo que son importantes y el el boomerang el boomerang también es importante pero vamos que sin el boomerang ya podríamos ir a oh vale este tío nos vende ya cosas calla vamos a hacer los intercambios por el que dirán vale ahora se nos desbloquea una mini dungeon aquí que lo que veis en todas las celdas que son los agujeritos esto mini dungeon y demás pues esos son los santuarios en brisondow para todo aquel que no se quiera comer mucho la cabeza pues que lo sepa que este tipo de mini dungeons siempre han existido y aquí yo creo que nos van a romper un poquito el orto pero tenemos el arco lo cual es bien oh estos son bokoblins entonces si esos son bokoblins no esos no eran bokoblins que leches los bokoblins son estos pues nada aquí a pegarnos con todo el mundo no pasa nada fiesta 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 bokoblins fiesta bokoblins fiesta fiesta bokoblins Toma ¡Oh! Eso ya no me gusta tanto fuera de aquí Vale, esto se soluciona así Flechas de... Pumba ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha caído una flecha ancestral o una flecha de luz? Toma A ver, con cuidado No, hombre, no No, hombre, no, que me enfado Y te tiro una flecha de luz Y a ti también Por pargue Ahora me dan Los colgantes estos Toma Como veis, las flechas de luz son la clave ¡Hostias! ¡Fuck! Pensaba que era la versión HD, la verdad No les voy a engañar A ver, un triple, un triple ¡No! Bueno, yo creo que ya, ¿no? ¡Basta de esta farsa! Pero bueno ¿Cuántos enemigos hay? ¿Dónde coño me he metido? ¡Holy shit! Bueno, como veis El consumo de magia en este juego No me importa mucho Porque tenemos el tema de... Del... Del meado de la abuela Así que venga, rapidito No quiero estar aquí todo el día ¡Muéranse! ¡Uf! ¡Qué suplicio de zona! No sé para qué vengo aquí, la verdad Si yo voy a saber que hay tanto enemigo Le dan por saco a esta zona, la verdad Y seguramente ahora aquí Me encuentre 50 rupias Y nos llevemos la decepción Vale No he dicho nada Borrad esa parte de vuestras mentes Y vamos a... Por Ganondorf directamente Porque ya tenemos los 3 objetos claves Que serían flecha de luz Eh... Espada maestra Y trifuerza, ¿no? Eso sería la clave Para derrotar a Ganondorf Me voy a tomar un poquito de... De meado Con vuestro permiso Porque me va muy bien Para... Limpiar el intestino Y demás Bueno, cosas mías, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta ¡Uf! Meadito de la abuela ¡Qué rico! ¡Qué sabroso el pipí de la abuela! Pero es que claro Hablar una hora No es lo mío Yo soy más de dar respuestas cortas Y... Y ya está Pero bueno Bueno, como veis El castillo de Hyrule Está como... Bastante bien ambientado ¿No? Sería como el de Ocarina of Time Que tiene así como río alrededor O sea, por detrás y demás Pero lo que no hay en Ocarina of Time Es tanto lago Esto parece más Breath of the Wild ¿A que sí? O sea, los ríos los veo yo muy grandes No sé vosotros Pero bueno Esto sí que parece Ocarina of Time Aquí es donde se subiría el ink ¿No? Esquivando los guardias Aquí es donde estaría La piedra esa Donde detonas con una bomba Y está el granada Pero bueno Detallitos Detallitos ¡Qué punk, qué pan! Bueno, como veis Una vez más El símbolo del viento En este juego Hasta en la maldita sopa Nos meten el símbolo del viento Hola, buenas ¿Qué tal? ¡No! ¡Oh! ¡Oh my god! ¡De milagro! Eso se lo he visto yo a los pros Disculpad Se lo he visto yo a los pros Que mueven la cámara así Para que el juego se piense Que estás más alto De lo que estás en realidad Y cuela De hecho me he salvado De la caída por eso No os penséis aquí Que he hecho aquí La del pro No, no, no Ha sido eso Vale Meados de la abuela Ah no, todavía no Porque vamos a enfrentarnos A la marioneta A la marioneta Ah no O sí Toma 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 Vale 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 Y pues estuve Pues repeliendo Le bolas Y comiendo daño Pues media hora Tranquilamente Digo ¿Qué pasa aquí? Hasta que se me ocurrió Ah Claro Tiene lógica Que hayamos conseguido Las flechas de luz Y ahora haya que tirárselo A la cabeza Buenas Zumba ¿Hay algún otro o no? Fuck Hola Buenas ¿Qué tal? Flecha de luz Vale Pues nada Cuando quieras Bro A ver A ver ¿Cómo me lo monto Para poder matar a los dos? Toma Toma Y yo diría Que ya estaría ¿No? Toma Todos los hocicos Vale Vamos a usar El pipí O pipí El pipí De la abuelita Al rico piz Welcome Vale ¿Y qué más puedo usar aquí? Yo creo que nada más Vale Ahí está Se nos abre la puerta Y esto gente Importante Detalles de esta pelea Esto que estáis viendo Es una marioneta Pero claro La típica Marioneta clásica ¿No? Como veis Una vez más El símbolo del viento En el centro Espiral Fuck Vale Yo he visto A los crudos Que hacen así Y encima Le dan ¿Sabes? Yo Obviamente no No me dan corazones O algo Sí, sí me dan Vale Esto va a ser jodido Porque yo no tengo Mucha puntería La verdad No os voy a engañar Y la única forma De matarle Sin el boomerang Pues obviamente Es así ¿No? Fuck Pues nada Aquí hasta que le demos Yo no me voy de aquí Hasta que le den La maldita cola Ah bueno También puedo spamear Así, claro Vale, vale, vale Que tenemos la opción De ir a los guarro Siempre es bueno saber Que podemos hacer La guarrería De spamear flechas Vale, me como la hostia Porque yo lo Mira que empezó El combate Con emoción ¿No? En plan aquí Explicando Oh Eh Marioneta de Ganondorf Porque claro En Breath of the Wild Sale la Lo que sería Puppet Cannon Que sería este Y obviamente Pues no tiene esta forma Y al no ser tan Convencional como esto Que es una marioneta De mierda Pues la gente No entiende Que eso es Una marioneta También Que vale que tiene Mejor diseño Porque tiene trozos De guardián ¿No? Tiene las patas De un guardián Y demás Pero No deja de ser El mismo Puppet Cannon Y en este juego Se ven pues eso Todas las fases Que tiene Ganondorf Fuck Vale Más meados De la abuela No pasa nada Aguantamos Aquí el tirón Que esto es La recta final Chavales Esto ya Se acaba aquí Es que no se está quieto El desgraciado Si se estuviera quieto Moviendo la cola Si se estuviera quieto Moviendo la cola No pasa nada Pero claro Es que se mueve De izquierda a derecha Para delante y para atrás Que pum que pan Vale Flecha Es importante Vale Vale y no le doy Me cago en todo Toma Toma por fin Que pesadilla De 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 Y todo por no tener El maldito boomerang Me cago en la leche Que fallo Pero bueno Veis que se puede Sin el boomerang Cuesta mucho más A no ser que seas Dios con el arco Y con su puntería Pero Por poderse se puede Eso está claro Pero claro Faltan más fases Esta por lo Por lo que podemos comprobar Es bastante más fácil Ahora lo vais a ver Pero hostias La primera sin el boomerang Uff Pero claro Eso es falta de práctica Hay gente que es pro Y hay gente que pues Que eso Que lo intentamos Pero bueno Yo creo que Por el tiempo que vamos No está tan mal ¿No? Entre el episodio De De la otra vez Que era pues eso Oh no 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 Veis por hablar Hablar nunca es bueno Venga hombre ¿No voy a poder pasar Por aquí ahora También o qué? Nada Veis por culo A los murciélagos Vale Pues eso Que me ponga a hablar Y fallo más De lo que debería Por el sencillo hecho De estar aquí comentando Cuando Debería estar concentrado A ver Esto Lo he dicho Easy peasy Pero claro Hay que estar Al loro Vale ya está Uff Fase 2 de 3 Como veis Easy peasy En comparación Con la primera Y la primera Pues eso El fallo ha sido Que no tenemos El boomerang Que entonces No sé para qué he hecho En realidad Os he hecho perder tiempo La verdad Vale Esto se para así Dándole un hostiazo En la cabeza Vale No veo Ahora sí veo Fuck Tate quieto Coño Vale Meaditos de la abuela Empiezan a hacer falta Meaditos de la abuela Qué rico entran Y tirando flechas Alguna le dará ¿Veis? Así sí Easy peasy Bueno aquí lo chungo Ha sido eso La primera parte Pero bueno Lo dicho Al principio Yo creo que os he dicho Que Iba a comentaros Dónde Conseguir El El juego randomizado Bueno Es un programa En realidad Donde tú Te tienes que buscar La vida Eso yo Lo siento mucho En ese sentido De buscar la ROM En En inglés La versión USA Y con el programa ese Pues ya randomizáis Hay muchos niveles Como ya he dicho En esta Miniserie Os estoy enseñando Las normas De competitivo Porque está pensado Para que dure Entre una hora y media Y dos horas Así que En ese sentido Hay solo 119 Localizaciones Donde pueden estar Los objetos Es ir Toffo ya A buscar Esos objetos Y luego Después de conseguir Lo básico O sea Lo que se necesita Para derrotar A Ganondorf Pues ya Se viene aquí De ahí Que se empiece Con 5 trozos De la trifuerza Porque encontrar La trifuerza entera Es un coñazo Vale Esto no me voy a arriesgar A hacerlo Como hacen los pros Vamos a hacerlo Como se ha hecho De toda la vida Sin prisas Vale ¿Dónde hay un chisme De estos Para engancharse? Allí Pues vamos Para allá Y lo dicho Igual se puede Randomizar Con esas normas Que se puede Randomizar Al 100% En plan Enfermedad mental En la cual Tienes que estar 9 horas pegado Para conseguir todo La rica magia ¿Veis? La espada se vuelve Amarilla Super Saiyan Y eso es por Los efectos Del meado De la abuela O sea Que el meado De la abuela Tiene Tiene su secreto También Misterios Del meado De la abuela Episodio 1 Esta serie Llega a su fin Pero no os No os preocupéis Que esta serie Ya lo he dicho Al principio Del vídeo Creo Que es en plan Demo Es en plan Para que Veáis lo que se puede Hacer Con las normas De competitivo Como sería Ver competitivo De esto Cuanto más o menos Duran Las partidas Y demás Así que en ese sentido Bien Me iba a poner el arco Pero creo recordar Que en este juego La princesa Zelda Te quitaba el arco Así que Si A ver A ver Ganondorf Tranquilo Tranquilo Ya se que esta frustrado Ya se que esta frustrado Tranquilo Señor Ganondorf Sufre Hoputs Fuck Oh 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 Vale 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 Tranquilidad Ganondorf Stop bullying me Please Vale ¿Y para que me equipo Una botella vacía? Me cago en la leche Vale Ahí esta Ahí esta Perfecto Hay que tener cuidado Porque tengo poquita vida Vale Ya se han falado ¿Veis? Como veis Ahí en ese frame No se si lo habréis podido apreciar Pero en las cejas Tiene el símbolo del viento Toma Vale A ver si hace un salto épico De esos A ver tú Levanta Vale Hago el salto Y no le doy Muy bien Así va la vida Sufre 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 Madre mía Es que quita un huevo El desgraciado Vale Ya te has levantado La sexta Ya has parado A hacer el ganso Estúpida princesa Inútil Disculpa Señor Ganondorf Que me voy a tomar Un poquito de miedo Así en tu cara Vale Me voy a acercar A la princesa Para que me diga La frase mágica Me dices la frase La frase mágica Venga tú De gracia Madre mía Que inutilidad De princesa Por Dios Oh my god Por favor Señorita Zelda ¿Puede usted proceder? Gracias A decirme la frase Que necesito Vale Muy bien Por fin Madre mía Que suplicio De Ganondorf Así que nada La serie acaba aquí Siempre los Spirran Acaban así Con la flecha O sea Con la espada Clavada en la cabeza De Ganondorf Y sin decir mucho más Nos vemos En próximos vídeos Un saludo a todos Y hasta la próxima Madre mía Acabo reventado De la voz Acabo reventado Gracias.